Gracias, presidente. 700 iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista Mayoritario en esta Cámara por 150 del grupo que gobierna en esta comunidad. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la UCI Pediátrica y Neonatal del Hospital Clínico de Valladolid? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Gracias, señor Igea. Gracias, señor Igea. Hasta día de hoy tampoco han respondido a este respecto. Hemos pasado del sueño del gerente de salud de Valladolid de tener un materno infantil en Valladolid, ya me dirá usted dónde, a decir a los profesionales del Hospital Clínico de Valladolid que todo ha sido un malentendido, o del anuncio de su director general de Planificación y Asistencia Sanitaria de unificar servicios en un solo hospital también en otras áreas, a argumentar que el traslado se debe a criterios de sociedades científicas. Para acabar escuchando al gerente territorial del SACIL, afirmar que el traslado responde al cumplimiento de una serie de recomendaciones internacionales. Mire, señor Igea, nota de prensa de la Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad, nota de prensa de 7 de abril de 2017, ampliación de la UCI pediátrica y neonatal del Hospital Clínico de Valladolid. Apartado de infraestructura arquitectónica, le leo el detalle. La UCI pediátrica y neonatal está ubicada en la octava planta del Hospital Clínico Universitario. La distribución del espacio se ha hecho siguiendo las recomendaciones internacionales en las siguientes proporciones. 33-50% área asistencial, 25-35% áreas complementarias, 20-25% áreas auxiliares. A esto, señor Igea, le llama hacer el ridículo. Mienten y mienten atacando a los profesionales sanitarios, que son quienes han conseguido con su trabajo, deberían ustedes aprender, el elevado nivel asistencial y de eficiencia alcanzada, para que la UCI pediátrica y neonatal del Hospital Clínico de Valladolid sea un servicio puntero de prestigio y de referencia. Y mienten menospreciando a los usuarios del sistema público de salud, a los más frágiles, a los más vulnerables, a los niños y niñas de 0 a 14 años y a sus familiares, hacia los que ni usted ni nadie de su consejería les ha dirigido ni una triste palabra. Esta es su sensibilidad y su empatía hacia ellos. Ninguna. Su responsabilidad, señor Igea, es mantener motivados a los profesionales sanitarios, no amenazados, porque están generando problemas donde no los hay. Su responsabilidad es defender, consolidar y potenciar los servicios punteros de los dos hospitales de Valladolid, del Clínico y del Río Ortega, le pese a quien le pese, y garantizar que va a mantener la UCI pediátrica neonatal en el Hospital Clínico de Valladolid. Nada más. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Muchísimas gracias, señora Peregrino. Mire, esto no se hace por imperativo legal, se hace por un imperativo ético, porque es un imperativo ético intentar que nuestras unidades cumplan los estándares que dan mayor calidad, mayor seguridad al tratamiento de estos niños. Mire, para tener una unidad de neonatales hay que tener al menos mil partos anuales, más de 2.500 partos en el área de influencia, ingresar más de 500 recién nacidos al año, tener más de 150 ingresos en la UCI y al menos 25 nacidos con peso inferior a 1.500 gramos. Al menos 40 pacientes al año deben de estar en ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esto es así? Ustedes saben, y creo que lo saben bien, que el cuidado de los neonatos es un cuidado muy delicado, que requiere personal con muchísima experiencia, como el que tenemos. Porque puede ocurrir que se cometan errores que sean fatales, y recientemente en España vivimos uno en Madrid, yo supongo que ustedes lo recordarán, si no se cuenta con personal suficientemente especializado. Por tanto, no lo hacemos por un imperativo legal, lo hacemos por un imperativo ético. Es cierto que esta comunidad debería contar con un hospital materno-infantil. Fue el sueño de muchos, el sueño de muchos. De hecho, se llegó a construir un hospital materno-infantil en Valladolid, durante la época de la OCDE, yo tengo edad suficiente para recordarlo. Y se cerró, sin llegar a abrirse, y se desmanteló. Y se desmanteló en el año 1984, cuando las competencias eran del gobierno central, y cuando el gobierno central gobernaba el Partido Socialista. ¿Y sabe quién encabezó la manifestación contra el cierre? ¿Y quién la convocó? Este servidor. Por tanto, es lo que tiene tener canas. Uno tiene suficientes canas como para eso. Al acabar, si quiere, me puede hacer la ola. Mire. Señor González Reglero, por favor. Señor González Reglero, no está en su turno de palabra. Le llamo al orden por primera vez, señor González Reglero. Señor Reglero, no estamos en un bar, estamos en el Parlamento de las Cortes. Mire. Por tanto, lo que pretende esta consejería y lo que pretende este gobierno es dar el mejor servicio posible a las criaturas que necesitan tratamiento en estas unidades. Y necesitan separarse las ulices pediátricas de las neonatales por razones evidentes. Porque en las... Si quiere, a cabo. Las ulices neonatales tienen que tener la presencia de los padres, tienen que tener cuidados piel con piel. Y las ulices pediátricas hay enfermos operados, menores de 15 años, con infecciones multiresistentes y tienen que estar separadas. Por tanto, lo que hacemos, no lo hacemos por molestar ni por imperativo legal. Lo hacemos por el imperativo ético de dar la mejor asistencia posible a nuestros pacientes. Nada más.